buenos días chicos chicas qué tal estáis estamos a 9 de agosto ya como aquel que dice se ha pasado medio verano y tenemos la suerte de que hoy está el día nublado por fin han bajado un poco las temperaturas esperamos que no nos dé el arreón por la tarde vamos a ir a la clínica de nutritrain live para ver a roberto sobre todo para que vaya viendo un poco cómo es la evolución de pablo que como sabéis está a pocas semanas de afrontar la maratón más rápida del mundo esa maratón cuesta abajo y va a poder tener la oportunidad de preguntar todo lo que tiene que ver con la estrategia nutricional y con el peso de rendimiento que ya sabes que hay un delicado equilibrio entre estar delgado y rendir así que esas van a ser un poco las consultas que van a ser el eje de la visita sobre todo también porque como en esa maratón tengo que trabajar muchísimo la fuerza porque ya sabéis que hago dos días a la semana de fuerza y sobre todo trabajar piernas para no hacerme daño con toda esa gran bajada tengo que construir más piernas de cara a la maratón y tengo y medio aproximadamente entonces seguramente roberto me dirá que tengo que comer algo más de proteína tampoco una bestialidad más pero esa es mi consulta cuánto más debo comer para no pasarme en el peso general pero construir o sea que eso también es importante y como sabéis que los sábados pablo ofrece ese directo y en alguna ocasión os ha sugerido que si os apetecía que roberto estuviera con él hoy en comentarios ya podéis ir dejando pues nuestras preguntas inquietudes y cuestiones así que bueno os invitamos a que nos acompañéis en el día de hoy a ver qué tal se nos da esta visita con roberto bueno pues ya estamos aquí en nutri train clinic o nutri train life en internet y vamos para adentro así que venga vamos adentro y vamos a ver qué pasa cuánto tiempo y vamos a ir a llegar lo mejor posible pero esto son 42 pero hay que decirle a la gente que nos ve que recuerden que no son 42 puntos abajo, que son 32 más o menos puntos abajo hasta la pirógenic pero luego de pina hasta el salón y una vuelta más que se da, hay días que no me parezca, es muy ideano y en esos kilómetros de perdiarnos hay que seguir manteniendo el ritmo y ya las coge acá exactamente, entonces ya sabéis como he dicho que las piernas las estoy trabajando muchísimo dos veces en la semana pero vamos a ver si hay que aportar nutricionalmente para extiengarlo lo mejor posible, así que esto es humano Perfecto, pues si quieres vamos a hacer la elaboración Bueno Roberto cuéntanos cómo va la cosa Bueno la verdad que ya te lo he visto antes de hacerte la valoración de que venía bastante bien pero efectivamente luego me confirma con tanto bácula como glicometría, también la bácula que nos venía avisando de que todos los parámetros prácticamente, de todos menos que igual, todos están mejor a nivel de protección de grasa, la verdad que el musculatura se mantiene, o sea que tú siempre tienes una masa muscular fuerte, entonces el número más o menos se mantiene, pero si es verdad que a nivel de grasa todo está mucho mejor, entonces yo creo que al final lo que tenemos que hacer es liberar el del máximo peso posible no útil para esa competición de balsar, lo más importante ahí va a ser la posibilidad para la musculatura, no hay que respirar el mecanismo de la grasa porque va a ser muy agresivo, va a ser pam 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 Y además no voy a plantear un tiempo pero vamos, yo creo que entre ahora y media está terminada Entonces concluyos pleno Lo que prima es la calidad muscular, más que la calidad muscular, la calidad muscular y minimizar el derecho de peso, porque al final cuando estuvo para abajo el peso cuenta, siempre cuenta cuando estuvo para abajo, pero si impacto para abajo es que no hay utilidad, entonces cuando lleve una hora impactante, una hora y media para abajo impactando, cada gramito que te quite y con el máximo número de, perdón, la máxima calidad muscular posible va a ser clave y yo creo que estar muy cerquita de estar en perfectas condiciones para eso, sino que estar ya, vale, hasta que yo lo veo súper bien, te veo muy bien, de hecho es la mejor valoración que tienes desde siempre, bueno, está haciendo la cosa bien, eh Sí, está entrenando bien, comiendo como tú lo indicas, entonces pues las cosas tienen que salir, tampoco, no se puede equivocar en algo, pero... No, no, es que todo, todo lo tiene mejor, en alguna mejora incluso dos puntos plicométricos, en otros mejora uno, o sea que... Bien, pues nada, seguimos, vámonos a ver... Bueno amigos y amigas, pues ya habéis visto una buena sesión con Roberto en su clínica, Roberto Oliver, y nada, muy contento, porque parece que las cosas van bien, siguiendo sus recomendaciones de alimentación y bueno, con mi entrenamiento, pues parece que las cosas van muy bien, y con Irene, pues no la habéis visto, porque no es cuestión de enseñarla en pelotilla... No me dejo, no me dejo... No se deja y hace muy bien, pero sí deciros que, bueno, que lo cuente ella, porque vamos, chulísimo... Ya, hemos hecho la antropometría y salimos a casi menos del 17% de grasa, cosa que para una chica, pues... Muy buena musculatura, yo cada vez más fuerte, y yo de verdad siempre le he dicho a Roberto que a mí particularmente me ha cambiado la vida, porque tener buena relación con la comida es tener mejor vida... Totalmente... Así que... Pues lo dicho, amigos y amigas, que si necesitáis servicios de asesoramiento nutricional, ya sabéis que Roberto no sólo nos atiende a nosotros, sino también a bastante gente que son élite... O sea, nosotros somos como la cosa más sencilla de lo que él... Muy sencillo de cola... Exacto, el furgón de cola de a quien él atiende, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que él adquiere con la élite del correr y de todo, pues fijaros qué maravilla que lo pueda aplicar a las personas como nosotros, ¿no? A los amateurs. Así que lo dicho, echarle un vistazo, aquí os estoy dejando su página web, y ya sabéis que si vais de nuestra parte, si les llamáis tanto para el asesoramiento online como para el asesoramiento en personas, pues si decís que venís de parte de Pablo Castillo y Irene de Aro, pues tenéis un descuento en todos los servicios. Y listo, esa es la idea. Así que, bueno... Pues vamos a buscar el coche... Sí, a ver si llegamos, donde lo hemos puesto... Que os pidéis... Eso, que seáis muy felices, que es vuestra única obligación... Y que hagáis deporte. Exacto. Cuidaros mucho. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!